Miren, mi boquita, mi pescadito. Miren, miren ese sol radiante que tenemos aquí. Qué bella. Carlita siempre me gusta tenerla esta mañana. Ella es nutricionista y nos va a hablar acerca de los beneficios del consumo del pescado. Así es. Del pescadito de pescado. Para amenizar la entrevista. Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias siempre. Para mí es un gusto estar acá acompañándolos. Gracias por venir. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la importancia y los beneficios de consumir pescado? Principalmente el pescado es muy conocido por tener el omega 3. Que comúnmente en muchos alimentos no se encuentra, a excepción de la chía. Pero en sí el pescado, su aporte nutricional es muy bueno. Pese que acá en Santa Cruz no tenemos la facilidad de conseguirlo. Pero en sí los beneficios son que aparte del omega 3 tiene muchas vitaminas. Por ejemplo, en dietas para adelgazar. Con las personas con sobrepeso les ayuda bastante. Carlita, importante conocer de qué manera podemos consumir el pescado. Usted me aguarda unos segunditos porque tenemos información con nuestro amigo Alexis Mendía en la unidad móvil para establecer contacto. Adelante. Muchas gracias Alexis por la información y nuestra unidad móvil también a Rolly Méndez. Y ahora con Carlita vamos a seguir hablando acerca de la importancia del consumo del pescado. Así es, estábamos mencionando que por ejemplo el consumo en personas que tienen un poquito de sobrepeso, personas también que tienen hipertensión, les ayuda bastante para controlar. Más que todo es muy conocido también por ayudar al corazón, para poder mejorar su funcionamiento y también del cerebro. ¿Cuáles deberían ser los pescados que consumimos para tener esos beneficios del pescado? Más que todo el pescado azul. Ese es el que tiene mayor beneficio y aporte también del 50% de agua, cosa que también mejora para la hidratación. El pescado azul, Carlita. El pescado azul vendría a ser por ejemplo la trucha, vendría a ser también los, de alguna manera también incluirían, son parte del atún, sí. Ah, ya. También está del paiche que acá es conocido. Incluye mucho el tema de la preparación, frito, al horno, con algunas verduritas. Sí. ¿En cuál elaboración tenemos más beneficios? La que es al horno y a la plancha, porque ya cuando, en sí también, cuando está con, freído con aceite, salteado, también, pero se pierde más porque ya tiene un poquito de grasita y el aceite ya hace que se disminuya al tener la cocción ya porque se activa lo del aceite, la grasa. Yo tengo una duda, ¿el pescado de río tiene sus beneficios también en menor cantidad o no lo tiene por ser un pescado de agua dulce? Tiene menor cantidad, pero igual tiene su aporte nutricional muy parecido al azul, o sea, tiene pero en menores cantidades. Ya, o sea, no es que el pescado de río no aporte nada, o sea, aporta en menores cantidades. Sí, igual tiene el aporte, ¿no? De los omega 3, de vitaminas B1, B2, B3, también ayuda igual en el funcionamiento, solo que en menores cantidades a diferencia del azul. Bueno, entonces queda muy claro este tema, pero también es importante conocer cada qué tiempo debemos consumir el pescado. Sí, el pescado, si se podría, mejor sería tres veces a la semana como mínimo, porque para dejar un poquito de lado lo que es el consumo de la carne, que nos ayuda bastante, porque lo bueno también del pescado es que ayuda fácilmente a digerir. Hay sopita de pescado también. Sopita de pescado, claro. ¿También se puede consumir así? Se puede. Carlita, para ir finalizando con lo que tengo aquí en mi pensamiento, ¿cuáles serían las combinaciones perfectas con el pescado para obtener esos beneficios? ¿Cuáles son las bestas perfectas? Claro que sí. Sería, digamos, siempre una buena porción de proteína, porque el aporte, digamos, de proteína que también tiene el pescado es mucho más que el del pollo. Entonces, la porción de pescado, una cuarta parte que sea de carbohidrato y la mitad del plato, como siempre digo, que sea de verduras, ensaladas, verduras verdes. O sea, que sigue el relojito entonces, ¿no? Siempre el relojito. Mea hora de proteína, cuarto de hora de carbohidrato y cuarto de hora de ensalada. En realidad, la mitad del plato que sea la ensalada y la cuarta parte es la proteína y el carbohidrato. Entonces, mea hora de ensalada, mea hora de proteína, no, 15 minutos de proteína y 15 minutos de carbohidrato. Y lo que más se destaca es el omega 3. El omega 3, así es. Bueno, a consumir pescados entonces, señores. Vaya ya mismo a los mercaditos que hay pescados fresquitos. Hay que saber diferenciar también, ¿no? Cuando un pescado está en condiciones para mover mal consumo, ¿no? Más fresco, ¿no? Así es. Y más que todo, también, el que tiene menos espina es, por ejemplo, el paiche, que tiene menos espina, pero hay que tener cuidadito. Y este se podría consumir fácilmente. No tiene mucho, o estoy equivocada. No, no, está bien, está bien. Un pescadito de la mañana. Está bien, está bien. El que cocina aquí le pregunta. Una sorpresa de pescado. Puede ser, puede ser, puede ser. Gracias, Carlita. Gracias, Carlita. Por el favor de esta mañana. Como siempre. Esperamos siempre con gusto. Ya saben, buenos consejos en la cocina y unos minutitos más. Volvemos con el implante de este polio a la rabiata. Gracias, Carlita. Pero, ¿cómo pescado? No, no, no. El día ni la...